La desigualdad de género afecta el desarrollo humano de las mujeres en todo el país. Aumenta las brechas de educación, laborales, de acceso a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la salud mental. Empeora los indicadores de pobreza, calidad de vida, acceso laboral digno y posiciones de poder a los cuales puedan acceder en igualdad de oportunidades y condiciones o varones y mujeres en toda su diversidad. En el contexto de la pandemia, estas diferencias se acentuaron. De acuerdo a estudios de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe en el 2020, la participación laboral de las mujeres fue en 46% y el de los varones en 69%. La tasa de desocupación laboral de las mujeres se incrementó en un 12%, al igual que el tiempo de dedicación a las labores domésticas y de cuidados, que es tres veces más tiempo en comparación a los varones. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos de violencia aumentaron, indicando que una de cada tres mujeres sufre violencia física o sexual por parte de su pareja o agresiones sexuales cometidas por otras personas. que han sufrido situaciones de violencia severa al estar con el agresor en confinamiento. También viven en situaciones de crisis social, económica y también han tenido mayores dificultades de continuar el acceso a cuidados de salud mental y teniendo mayor ansiedad, mayor depresión y situaciones severas de violencia. La situación de vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres a nivel social, económico y cultural impacta profundamente en su salud mental a corto, mediano y a largo plazo, sufriendo niveles altos de estrés, ansiedad, ataques de pánico, estrés postraumático por situación de violencia o agresión sexual y depresión, que de acuerdo a la OMS es considerada la primera causa mundial de discapacidad y que es dos veces más común en mujeres que varones. Los problemas de salud mental, la afectación en la salud mental negativa en ellas va a repercutir en el máximo desarrollo humano posible, en su proyecto de vida, en el desarrollo comunitario y organización social. Es fundamental el rol de las mujeres y su empoderamiento para el desarrollo pleno de las comunidades y la resistencia de ellas y la reconstrucción de nuestro país post pandemia. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.